Opportunity to Read es el programa de alfabetización para adultos de la Biblioteca Pública de Watsonville y está buscando nuevos estudiantes adultos que deseen aprender virtual. Como aprendiz, podemos ayudar a lograr sus metas personales, quiere mejorar sus habilidades para hablar, comunicarse mejor con los maestros de sus hijos para comprender las recetas médicas, hablar de su salud con su médico, quiere obtener su ciudadanía o su licencia de conducir, quiere conseguir un mejor trabajo, podemos ayudar. Mejorar su capacidad para hablar y escribir en inglés lo ayudará a lograr cualquiera de estos objetivos. Tenemos clases pequeñas a través de Zoom y tutoría individual con su propio tutor personal que facilita su estudio de alfabetización. Todos nuestros servicios son gratis, simplemente llame al 831-768-3410 para comenzar una experiencia increíble hacia el logro de sus objetivos.